Se fue volando, se fue volando. Lazy, ese tipo yo le había 202 ahorita. ¿Dónde te lo tenes? Mamá bicho, ¿dónde se cree que esto es Lazy? ¿Dónde está ahí cabrón? Aquí andan el Banshee ese. 24. Luego voy a poner un jump aquí para volar para allá. No, no, hay más gente, hay más gente, hay más gente. ¿El diablo? No, no, no. ¿Dónde está? No, no, vamos a ver el Guira, ¿eh? Le di 49 headshots. Bueno. Miren. Es para mí, es para mí. 41, guay. Muerto Bueno Más gente, más gente Están bajando, están bajando Está bien güey, está bien güey este de allí Miren tú Tony Qué caramba está Abajo hay más gente, aquí Ay me empujaron Uy con qué caramba Con las granadas de polis El chamachito tiene Sí, ya tiene las copas de avión mítico Voy a retroceder Y viene más gente volando, le di 42 Creo que tienen el grapple, mamabicho Nos matimos en la boca Nos matimos en la boca Yo creo que yo me voy de aquí Vamos a hacerlo con un Se ha dejado arriba a mí No, no, espera, espera Hay que escondernos lo que sea Me cago en la madre Ayuda, ayuda, ayuda Yo tengo las tres encima Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, sí, yo no me voy Ay, sí, yo no me voy No, no me, no me he ido cabrón Necesito coger, no necesito curarme Ay, ayúdame Ay, ayúdame No tiene jumpa Buena Ya me mató a otro Ayúdame Deja uno bien Ay, ayúdame 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 De piedra para que no se te vea como que la cara sabes lo que te digo y tienen todo amigo en todo con pisar el escudo como 28 veces yo tengo este tipo tiene 5, yo tengo 3 y Pela tiene 1 como siempre tiene 1 pues 2 falta el top me tiro ahí de 2 al target me esta en casa de cristo pero cristo te ayuda es un directo raro esto es ni nairis cállate yo te lo digo nairis algún problema si quieres reviverme en misty yo tenía un fisio yo me lo voy a tomar donde puedes revivir pues el único lugar más que es misty no creo que te guste ir para allá no que piche que la juegue solo porque en zona ya y la zona yo creo que cuando cierre va a quitar de 5 4 hache loco yo puse un jump en la otra islita en la otra islita hay un jump puesto ya Eso es todo una mierda loco, mostrata casi Estaba siendo dormido loco Yo creo que le importa un bicho Aún se parece a mí como me enoja Si te va a dar una mierda ¿Qué te dije todo esto? Mira, bote Vamos a estar yunpa Vamos a estar yunpa Vamos a estar yunpa Achequee el lupa, daño, blablabla Ahora no está en zona Ahora me escriben, me envían Deja, de la mierda Deja, de la mierda Deja, de la mierda Escribete Ah, 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 ah ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Blue! ¡Vamos! 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 ¡Quno se esta en tu derecha!! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora la pestaña con razonen A ver ese... ...ese huesito fácil ... knowsit the. ...skr Jajaja 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 no no. jajajaja júralo que no me va a votar ahora no se va a morir ya mismo del apéndice uuuhh no lo creo jajajajajaja